Bueno, y son las imágenes del horror. Sucedió hace 25 años, aquella mañana del 3 de noviembre de 1995, Río Tercero se despertaba con esta sorpresa, bueno, que no hubiese sido para nada lo esperado, ¿no? Explosiones desde la fábrica militar de esa ciudad, lo que en principio intentó explicarse como un accidente, al día de hoy parece no haber dudas de que fue un atentado, Vanina. Martín, yo recuerdo ese día, vos sabés que las explosiones se sintieron hasta acá, en Río Cuarto. Nosotros inmediatamente salimos, fuimos uno de los primeros medios en llegar y mostrar estas imágenes. Había otra imagen, me acuerdo que, porque también sobrevolamos. Sí, lo vamos a estar repasando, dentro de algunos momentos nada más, la cobertura que hizo Telediario hace 25 años. Sí, hace 25 años abríamos esta edición con la imagen del sobrevuelo de esto. Y las imágenes eran de una especie de guerra. No entendíamos qué estaba pasando. Gente que huía. A mí me tocó ir el día después de la explosión. Y todavía encontrabas gente en la calle deambulando, como perdida, atontada por la explosión, que no sabían qué había ocurrido. Bueno, la imagen es totalmente distinta. 25 años después, en aquella ciudad que se pudo reponer desde lo material, pero que todavía tiene una herida abierta, estamos trabajando en vivo. Allí en Río Tercero está Jorge de Dominici, que además hoy ha estado cubriendo los actos en memoria de los fallecidos. Y además, un acto donde estuvo más que nunca presente el pedido, el clamor de justicia, Jorge. Sí. Esta ceremonia que se desarrolló entre las 8 y media y 9 de la mañana, allí en el paseo de la memoria, cabe señalar que estuvo presidida por el Intendente Municipal. Y en tal oportunidad, el Intendente Municipal dijo que acompañará a su pueblo, acompañará a los habitantes de Río Tercero para seguir reclamando en este pedido de justicia. Y en ese marco, dijo que enviará al Consejo Deliberante para su aprobación un proyecto que tiene como objetivo declarar persona no grata al ex presidente y actual senador, Carlos Menem, y también evitar que pueda rendirse cualquier tipo de homenaje en esta ciudad al ex presidente que irá a juicio oral y público el próximo mes de febrero de 2021. Me ha pasado, o a todos seguramente les habrá pasado, que cuando quieren recordar algo que pasó, siempre se pierden datos, se pierden caras, se pierde información. No nos pasa con el 3 de noviembre. Es como que hay muchas fotos registradas, es como si hubiéramos grabado el día en cámara lenta. Los que vivimos esta situación y con todos los que hablo, me comentan lo mismo. O sea, acuerdan de cada segundo de ese día, desde la primera explosión en adelante. Con quiénes estuvieron, con quiénes hablaron, a quiénes se cruzaron, quiénes se perdieron. Y obviamente a quienes les tocó la desgracia de perder un familiar, su vida les cambió para siempre. Y es muy pero muy difícil de entender que alguien haya planificado y decidido que esto ocurra. Es difícil desde desde el ser humano, propiamente dicho, que alguien haya planeado semejante atrocidad para encubrir un acto de corrupción. Por eso y porque creo que el Estado habla más por sus acciones que por sus palabras o por las palabras de quien nos toca gobernar. He tomado la decisión junto a mi gabinete de hacer un decreto que va a ir para ser refrendado si el Consejo Deliberante está de acuerdo en el Consejo Deliberante con dos medidas que no van a reparar el daño pero que van a hacer justicia a la memoria colectiva de los ciudadanos de Río Tercero. Este decreto lo resumo lo que dice es que vamos a declarar persona no grata en la ciudad de Río Tercero al señor Carlos Saúl Menem y que vamos a prohibir que se erija en su nombre ningún monumento público el nombre de ninguna calle de ningún parque de esta ciudad va a poder jamás reconocer al expresidente responsable para nosotros de los hechos del 3 de noviembre. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina